Antonella Roccuso Lionel Messi la modelo el futbolista Lionel Messi y Antonella Roccuso David Beckham aprovechó la visita del Inter Miami a México y recorrió las calles de Monterrey la vida detrás del fútbol Cristiano Ronaldo se mostró con su familia Agustina Casanova embarazada mostró el tierno gesto que tuvo Leo Messi con su bebé en camino el mensaje en español de Chris Martín líder de Coldplay para Lionel Messi que se volvió viral noticias Renato Sibeli en el fútbol nadie te prepara para el retiro Marie Claire de Torchard Poets Department el álbum de Tyler Swift que expone en su lado más humano y sentimental caras los mejores y peores looks de los premios platino 2024 para brisas el Chevrolet Tracker tendrá un nuevo restyling y una mecánica mejorada compartí esta nota Antonella Roccuso y Lionel Messi la pareja más querida de Argentina son noticia cada vez que hacen algo juntos recientemente disfrutaron de una salida solo ellos dos a una fiesta reconocida en Miami la modelo y el futbolista llevan mucho tiempo en pareja y fruto de su relación tienen tres hijos Tiago Mateo y Ciro si bien suelen hacer salidas en familia junto a los niños en ocasiones disfrutan de momentos a solas ya sea para salir con amigos o tener citas románticas por la noche Lionel Messi y Antonella Roccuso estaban en la famosa fiesta la brez que se realizó en Miami una de las fiestas más frecuentadas por las celebridades de todo el mundo después de la victoria del inter Miami frente a Nashville el futbolista y la modelo salieron de fiesta con una pareja amiga Luis Suárez y Sofía Balbi ¡Aff!